Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy os traigo un haul de compritas de Teddy. Hoy os traigo un haul de compritas de Teddy. Bueno, pues también son de aquí, hechas en Mala. Y que fui al Teddy nuevo que han puesto aquí en Mala, que era muy grande, muy grande, pero es igual de grande que el que ya tengo visto en el puerto de Santa María. Es verdad que las cosas están muy ordenadas, que están muy bien y había bastantes cosas, aunque no de todo, pero bueno, puede ser que ya se hubiesen acabado. Os enseño, paso a enseñaros. Mirad, primero os voy a enseñar estas flores en amarilla y blanca, traen 16 y me costaron un euro. Después también compré estas en roja y blanca, igual, en la misma me costaron un euro y traen 16. Y estas que son en roja y en rosa, igual, me costaron un euro, un euro las tres, cada una, vamos. Bueno, compré esta cola que me costó un euro y había otra más, la estuve leyendo a ver qué clase de cola podía ser y tal. Y parecía que pone cola de secado rápido, cola para manualidades, pero aquí detrás, aquí en español dice ideal para trabajos de manualidades creativos. Pega rápidamente papel, madera, rafia, corcho, cuero, fieltro, tejido, cartón y muchos más materiales. Instrucciones de uso, abrir la tapa, aplicar una capa fina de cola sobre la superficie limpia, en uno solo de los lados que se desee pegarse. Presionar los dos lados y corregir en caso necesario. Cerrar después de utilizar. Bueno, pues es este y costó un euro. Pues no sé qué tal será, la verdad. Pero digo, bueno, para probarlo porque este taqui ya está apunto. Y dije, bueno, voy a probar esta, porque yo no tengo aquí, no he comprado ningún taqui ni nada. Es de 100 gramos, pero había incluso botes mucho, mucho más grandes. Yo creo que no era el mismo pegamento que el otro, era la cola blanca, pero bueno. Se va apagando para ver. Se va enseñando, mira. Si me haces un descuento, pago yo. Compré, pues ya con vista a San Valentín, este frasquito lleno de corazoncitos, que me parecieron muy monos. Este, que, ay, perdón, que me costó un euro. Está ahí. Ay. Me costó un euro y dije, bueno, pues San Valentín. Y me cogí un tarrito nada más. Porque yo creo que aquí hay bastante, la verdad. Encontré que ningún telí que lo había visto. Yo ya he trabajado. Tengo nada hecha. Cogí, bueno, vosotros le llamáis de una manera, a ver, yo le llamo lana cardada. Cogí dos en rosa. Pero la gente, cuando lo ha enseñado en los vídeos, le llama lana de fieltro o algo así. En lana cardada, yo, desde el primer momento a mí me dijeron, vamos a hacer una manualidad con lana cardada. Y lo hice en tripleta y lo hice en tripleta y hice un hada que ya la enseñé. Compré este en celeste y este en verde. No me acuerdo si había uno rojo, yo creo que sí, que había uno rojo, pero yo no lo cogí. Me costaron a un euro. Y traen 15 gramos. Cogí estas flores que las conté y están despegadas de su sitio. Me costaron 2,50 euros. Son como de pasta de resina. Veis, y compré estas que vienen en rosa, en fucsia, en naranja y en amarillo. Y cogí este otro paquete que viene en celeste, en verde, en lila y en azul. Igual están todas que se han despegado, pero bueno, las conté y estaban las 20. Cogí, había muchísimos paquetes de esta clase de piedra, pero yo solamente cogí esta que eran las más grandes y las quiero para los centros de los lazos, para los centros de las flores, para los centros de las moñas, vamos. Cuando haces un lazo, una lazada, una moña, pues cogí esta y traen muchísimos colores. Me costaron un euro y traen 15 gramos, pero ya con esta, ya tengo bastante. A ver, estas se van a quedar aquí porque yo allí de eso sí que tenía. Bueno, encontré esta pegatina de corazones, me costaron un euro, está aquí, veis, y es así, son en relieve, eh, y traen plata y para San Valentín, pues lo mismo, también lo cogí. Mirad, cogí estas flores, costaron un euro, traen 6, ya se le ha visto a varias scraperas, yo no las tenía y las cogí, cogí un paquetillo, un euro 6, bueno. Este velón, porque lo quiero tunear, con servilleta, pero ahora me parece que no tengo aquí el decoupage, pero creo que con cualquier otro pegamento también se podría hacer. Me costó 2,50 y es bastante apañado, veis, no huele a nada, yo no lo quería de olor. Solamente la quiero para decoración, no creo ni que la encienda, pero vamos. ¿Qué más? Me compré estas servilletas que me gustaron un puñado, me gustó. Traen, me costaron un euro, y creo que sí, que traen 20, creo, aquí, joroba, 20, sí, bien digo. Y son unos colores muy otoñales, muy, a mí me gustan estos colores. Y yo no las tenía y las cogí allí. Mirad, ¿os acordáis que en el otro juego os enseñé los wasis tan finitos? Pues mirad, lo encontré metalizado. Bueno, traen 2 de cada, me costaron un euro, traen 10. Y esto a mí siempre me viene a mí, para los filitos. Muchas veces lo hago con twine, pero otras veces lo hago con esto. Lo que pasa es que antes de pegarlo, como no me fío, pues le echo pegamento. No traen 2 de cada, traen 2 de alguno. Porque, por ejemplo, estos 3 son distintos. Y de estos 4, de estos 5. O sea que solo se repiten el azul y el plata. Mirad, encontré esto, que vale 2,50. Trae charm, botones, y me gustaron. Y los cogí. La borla es negra, pero vamos, también me vale. Y son llavecitas, traen 2 colgantes de estos, y 2 flecos, y 2 llavecitas, un chan de una cámara, y después por ahí traen una negra aquí y otra. Es que la negra se ha salido, mira, se ha salido de su sitio, ¿ves? Son como botones. Pues no voy a decir que son botones, son botones, no. Vale. Bueno, pues este, que lo voy a volver a meter porque si no se va a salir. Se ha pegado entre cartón y cartón. Bueno, esta. 2,50. Hombre, muy baratas no son. Mirad, también encontré esta llavecita, que ya sabéis que yo la andaba buscando, que me regaló mi Peque María Scra y Scra Manua, me regalaron una. Y yo he comprado estos dos sobres. Esta creo que no la tengo. Esta verde y azul. Y la rosa, creo que sí. Que estas fueron las que me regalaron. Ay, me costaron 1,75. Compré estos broches, que los que yo les pongo a la maleta, ¿veis? Y los cogí, porque ya no tengo. Cogí dos paquetes. El otro paquete está aquí. Cogido. Creí en principio que uno era más grande y otro más chico, pero no son los dos de igual tamaño. Pero vamos, no me importa porque traen dos piezas cada una. Así que dije, bueno, pues me la llevo. Que me costaron a un euro. Mira, encontré los corazones estos y cogí. Estran ocho unidades, que están muy poquillos. Y cogí un paquetillo, nada más. ¿Veis? No son muchas compras, ¿eh? Mirad, pillé por un euro estas bolitas que son doradas. Pero yo no creo que sea metal. Yo creo que esto es plástico. Lo que pasa es que está pintado. Y está en oro rosa. Y no recuerdo si cogí en algún color. En burdeo. Bueno, un burdeo así como un poco entre burdeo y moradillo. ¿Vale? Y cogí estas tres, que costaban a un euro. Traen 15 gramos, pero son bastantes. ¿Veis? Y un lazo. Lazo que es... Este en plata, gris plata. Que no es tan fin... Uy. No es tan finito como este que cogí rojo navidad. ¿Veis? Este es más finito. Y este es más gordito. Pero bueno. Cogí dos. 0,75 este. Y este igual. 0,75. ¿Veis? Cogí estos dos. Creo que cogí alguno más. Cogí estas flores, que me costaron un euro. Parece que están hechas como de... Pues no sabría deciros la... No es tul. Como de tela de tergal. No sé. Trae seis. Llevan en medio la perla blanca. Me costaron un euro. Y son mones. Y las pillan. Porque las flores se van solas. Mirad, pillé este paquete de naranja seca. Que me gusta mucho para decorar. Y huele. Incluso... No sé si mancharán. Pero para guardar los cajones o para ponerlo en un frutero. Así con varas de canela y clavo. Huele muy bien. ¿Veis? A ver qué pone aquí. Dice... Atención artículo. Solo acto para fines decorativos. Vale. Y me gustaron porque están muy enteritas. Y cogí un paquetillo. Cogí estas dos cintas. Que Maggi Ochi me mandó en su... En su Night Mail me mandó... Algo decorado con esto. Y yo lo he utilizado muchísimo. Todo lo que me mandó... Que era bastante. Yo lo he usado. Y no sabía de dónde era. Y al final lo encontré en Teddy. Emplateado y en dorado. Vale 65 céntimos. Y cogí dos bobinas. Una emplateada y una en dorada. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo nada más que tenía de estas. No sabía de dónde eran. Y al final mira. Y digo mira. Por 65 céntimos. Digo ¿Quién no se las coge? ¿Veis? Y dije... Me las voy a comprar. Mira. Encontré las bolitas. Cinco. Un euro. Y están rellenas de lo de la uñita. En rosa. Y cogí un paquetillo. Había otro azul. Pero tenía una bola. O sea. Lo de la purpurina. Se había salido por fuera. Y no lo cogí. Cogí este sobre. De perlitas de plástico. Así metalizadas. En color metalizada. Un euro. Y traen 20 gramos. Y cogí. Cómo no. Cascabeles. Que vienen en rosa. Una en plata. Y en otro. Y en lila. Y cogí. Y me costaron. Un euro. Y. Cogí esto. Que me costó. Un euro. Y lo quiero. Pues para poner. La vela. Y me parecía mono. Digo bueno. Pues para poner la vela. Lo voy a... Lo vi en el otro. Te di la otra vez. Y no lo vi. Bien. Y ahora lo he visto. Digo bueno. Me lo voy a llevar por un euro. Pegamento en barra. No sé. Cómo será. Ni cómo no. Un euro. Dos. Y fijaros. Qué grandes son. Y dije. Mira. Yo me lo voy a llevar. A las malas pegarán. Mirad. Por aquí aparecen otras de las que os he enseñado antes. Que cogí dos. Volví a pillar. Porque aquí no tengo un papel de estos. De metalizado. De seis por seis. Y este lo voy a dejar aquí. Porque aquí no tengo. Pille esto. Que son una mariposa. Una paloma. Pone love. Life. Y que por ahí. Y love. Esto. Y me costó tres cincuenta. Y es como metacrilato. Pejado. Veis. Este. Pille para hacer un trabajo. Una. Me costó dos cincuenta. Son guirnaldas de led. Del led finito. Traen veinte led. Y la luz creo que amarillita. Pille. Estas argollas de madera. Costaba un euro. No sé más. Un euro. Mira. Traen dieciséis. Y compré un paquetillo de esta. Como rosa. No me lo termina de mandar. Y yo lo quiero usar. Pong. Me compré. Una de. Una tira de pompones. En blanca. Que no tenía. Que rosa me dijo. Yo te había mandado una. Ping. Pero todavía no ha llegado. Digo. Bueno. Pues me la voy a comprar yo. ¿Ves? Y para ahora. Para navidad. Así. Como es muy. Para como nieve y tal. Pues me gustó. Y me lo cogí. Compré esta pola. Que son en lila. Pero tienen el brillo de tornasol. Y entonces traen veinte gramos. Me costaron un euro. Y me gustaron. Y las cogí. Y bueno. Pues para hacer taser. A lo mejor para Halloween y tal. Combinándolas con unas negras. Pues pueden quedar bonitas. Y las cogí. Y este es el tono que es. Es este. ¿Veis? El tono este de luces. Se ven aquí. No es blanca. No sé si lo pondrá aquí. En español. Guirnaldas de led. Sin microalambre. Con veinte. Color de la luz. Blanco cálido. ¿Veis? Que la otra vez me llevé uno. Pero como no quedaba más. No me compré más. Y lo encontré allí. También quedaba solamente este. Y me compré otra tira de estas. De pompones de. De led. ¿Veis? En rosita y en blanco. Esto costaba. A cuatro euros. A cinco euros. Y por último enseñaros. No. Por último no. Mirad. Es que yo sabía. Que digo. También cogí esta en negra. Cogí. Pues de esta. Que yo creo que combinadas con las lilas. Quedan monas. Así como una. Si fuera un terminal de la. De la bola. ¿Veis? Y cogí entonces estos colores. Y el. Esto. En plata no. No había. Pero yo creo que en plata tengo. ¿Veis? Estas cuatro bolsitas. En negra. Y yo creo que. Que combina bien. Ya por último. Ahora sí que sí. Mira. Encontré esto. ¿Puedo apagar o pago yo? Que es un corazón. ¿Veis? Todo hecho de flores. Que me gustó. Esto. Costaba. Dos cincuenta. Y. Y bueno. Y lo. Y me lo traje. Había mucho. Y dije. Bueno. Pues me había llevado una. Me compré. Esta largadera. ¿Veis? Que he llevado. Dos puertos. USB. Para poner. Para enchufar el móvil. Y eso. El móvil lo tengo aquí. Que lo tengo. Cargando batería. ¿Veis? Y aparte. Bueno. Tiene cuatro enchufes. ¿Vale? Y nada más. Esto. Han sido las compritas. De Teddy. Espero que os hayan gustado. Si es así. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por ver. Por verme. Por pasaros. Por comentar. Por vuestros likes. Y nos vemos próximamente. ¿Vale? Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. 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 !? Chao. ¡Suscríbete al canal!